Estamos en un nuevo video en Superveor Adventure En este video vamos a empezar Superveor Adventure Por siglos existió un reino donde las criaturas vivían en paz bajo el mandato de las destinadas abejas Mira abeja, la reina abeja, fue amada y ella justa y apreciada por todos El balance entre todas las criaturas era perfecto Hasta que las abejas empezaron a producir un tipo de miel diferente en la colmena Poco después este nuevo sabor y su color morado fue amado por todos Desafortunadamente las criaturas que lo consumían pronto comenzaron a volverse locas Y a atacar a sus amigos como animales descelebrados Nadie sabe por qué las abejas comenzaron a causar estragos en su propio reino Y sus habitantes que eran demasiado débiles para defenderse Pronto las abejas se dieron cuenta que los osos eran misteriosamente no afectados por la miel morada Esta resistencia causó su pérdida de las abejas Atacaron la aldea de los osos y los encarcelaron para impedir cualquier problema Afortunadamente un oso logró evitar el ataque pero ahora el destino del pueblo está en sus hombros El mundo necesita un héroe Alguien que restablece el balante de alguien que termine con esta predicción morada Y ahí empezamos ¿Qué pasó? Ahí está El Varen dormiendo Este ya me lo sé Porque ya me lo jugué muchas veces Pero Siempre se me borró Así que vamos a empezar Este ya me lo sé Por aquí es donde se puede entrar en los backrooms Por acá Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms Y aquí es donde se puede entrar en los backrooms no sé qué es esto pero bueno no me caigo no voy a seguir explorar el centro para encontrar cosas interesantes tarda mucho en car... ahí está no, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿qué pasó? oh, me vino un uncio voy a cortar un rato no, ¿qué pasó? voy a cortar bueno, al parecer al parecer se me reinició pero vamos acá yo me voy a hacer todos los tickets y eso ahí está Tristopio empecé ¿por qué esta moneda es transparente? quizás porque ya la había agarrado pero yo no jugué a este voy a agarrar el primer ticket ahí les muestro cuál es es este ok Y el otro ticket. Bueno, si quieren segunda parte, denle like y suscríbanse a mi canal. No olviden pasarse por el canal de Dylan Cabrera, que hay donde Dylan sube videos. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.